Lo estoy haciendo WELL. ¿Y usted? Bienvenido a la presentación GBRI centrándose en el estándar de construcción WELL. Mi nombre es Regina Cano y seré su instructora para este periodo de sesiones. Este módulo le presentará el estándar de construcción WELL. Asimismo, tenemos nuestro curso Namaste LED que le presenta a los profesionales con la sustentabilidad, edificios verdes y LED. Este curso está disponible gratuitamente en nuestro sitio web y está alojado en la plataforma USGBC. Este módulo es parte de nuestra serie de cursos desarrollados para educar a los profesionistas sobre la aplicación del estándar WELL en sus futuros proyectos. Este es también el módulo 1 si usted está tomando el examen WELL AP. Esperamos que encuentre esta información educativa e ilustrativa. Algunos de ustedes pueden estar ya familiarizados con nosotros. Somos el Instituto de Investigación de Edificios Verdes. GBRI es una organización independiente dedicada a promover la construcción verde y prácticas de sustentabilidad en todo el mundo. Nuestra misión es hacer de la construcción verde y sustentable algo accesible y costeable para todos, en todo el mundo. Desarrollado por expertos en la industria, nuestros cursos y formación para profesionistas LED, WELL y AIA ofrecen diversidad y conveniencia para mantenerse al día con las últimas novedades en la sustentabilidad, el bienestar y la construcción de la industria verde. Aparte de los cursos de CE, GBRI ofrece experiencia en proyectos LED, exámenes de preparación, los mejores en su clase, para los futuros profesionistas u otra información especializada. Todos nuestros cursos están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, para conseguir la máxima comodidad y accesibilidad a través de su computadora, tablet o teléfono. Además de los cursos online, los instructores certificados GBRI en todo el mundo llevan a cabo sesiones de capacitación en persona en lugares cerca de usted y pueden ir a su oficina para capacitar a su equipo sobre cualquier tema de sustentabilidad o preparación de exámenes. Este curso es ideal para profesionistas que quieran entender si WELL es adecuado para ellos y para saber más sobre el estándar de construcción, examen y sobre la credencial. Exploraremos los conceptos que conforman el estándar de construcción, a qué tipo de edificios se dirige, los beneficios y los pasos de certificación del proyecto. Estos conceptos cubren principalmente las especificaciones del examen que rodean a la certificación WELL. Además de estos conceptos, nos centraremos en los requisitos del examen WELL AP, elegibilidad y el análisis si esto es adecuado para usted. También vamos a compartir más información sobre nuestros cursos de preparación para el examen WELL para asegurarse de que tenga éxito en su examen. Aquí hemos enumerado los objetivos para esta breve presentación. Como asistente, se familiarizará con el estándar de construcción WELL, los conceptos y fundamentos. Usted va a entender e identificar los sistemas de la organización relacionados con el estándar de construcción WELL. Analizaremos los pasos y los procesos de certificación necesarios para un proyecto para obtener la certificación bajo el estándar de construcción WELL. Como parte de este curso, también identificará los requisitos de elegibilidad, estructura y formato de preparación de exámenes para el examen WELL AP. El curso se divide en tres secciones. En virtud de la sección 1, veremos la génesis de WELL, de qué se trata WELL, por qué es necesario, sus características y cómo impacta positivamente en la salud y el bienestar de los ocupantes del edificio. En la sección 2, vamos a explorar el proceso de certificación WELL y le guiará a través de los procesos que ocurren a través del ciclo de vida de un proyecto WELL. En la sección 3, hablaremos sobre la acreditación WELL de los estudiantes y profesionistas que están interesados en obtener una credencial de WELL AP. En la sección 3, veremos la elegibilidad del examen, requisitos, formato, especificaciones y algunos recursos útiles para la preparación de su examen WELL. Comencemos con la sección 1. Como algunos de ustedes ya saben, el estándar de construcción WELL se centra en las personas en el edificio. El estándar pone la salud y el confort de las personas a la vanguardia del edificio, práctica y reinventa la construcción no sólo para beneficio del planeta, sino también para las personas. Este es el primer estándar en su clase, que se centra exclusivamente en la salud y el bienestar de los ocupantes del edificio. Para entender el estándar de construcción WELL y apreciar cuán único es, es mejor para nosotros iniciar desde su origen. En la sección 1, veremos la génesis del estándar de construcción WELL, que está implicado y exploraremos los antecedentes de este nuevo sistema de calificación. La génesis de WELL empieza con Delos. Delos Living LLC es una empresa pionera en lo que se refiere a la integración de las tecnologías de la salud y el bienestar en los lugares en que vivimos, trabajamos y aprendemos. Delos estableció el Instituto de Construcción Internacional WELL, o IWBI, en el 2013, como resultado del compromiso de la iniciativa Global Clinton para mejorar la forma en que la gente vive a través de la optimización de la salud y la calidad de vida del ocupante. IWBI gestiona y administra el estándar de construcción WELL. Como una nota aparte, para hacer su parte y dar un poco, IWBI destina el 51% de los honorarios de la certificación WELL a contribuciones caritativas e inversiones de impacto enfocadas en la salud, el bienestar y el entorno construido. GBCI también desempeña un papel importante aquí. El estándar de construcción WELL es certificado por una tercera entidad certificada a través de GBCI, quien estoy seguro que todos ustedes saben quién es, al igual que la certificación de la organización para LED. Además de LED y el sistema de calificación WELL, GBCI también administra proyectos de certificaciones credenciales para profesionistas y certificados para Edge, Peer, Sitios y GRE-SB. Ahora usted puede pensar, ¿cuál es la necesidad de otro sistema de calificación cuando existen otros como LED y BRIN? Echemos un vistazo a la necesidad de WELL en nuestra industria. Usted ha oído que las empresas declaran que su personal es su mayor activo. Mientras espero que eso sea cierto, lo que sí sé con seguridad que es cierto para la mayoría de las empresas es lo que vemos aquí. Esto es a partir de un estudio realizado por el World Green Building Council y muestra que los gastos de personal, tales como sueldos y prestaciones, representan el 90% de la mayoría de los gastos operativos de la empresa. Eso es mucho. No solo la gente debe ser vista como el factor clave que hace a un gran negocio, pero realmente son activos para la compañía en caso de que esa cantidad importante de dinero en efectivo se dirija a la gente. A diferencia de otros sistemas de clasificación en nuestra industria, WELL tiene un enfoque singular y único, la salud y el bienestar de los ocupantes del edificio. Mientras existe una superposición con otros sistemas de clasificación como LED que considera las tres líneas de abajo, o lo que es las personas, el planeta y las utilidades, el estándar de construcción WELL es la primera de su tipo con su enfoque láser en la salud y el bienestar de los ocupantes. WELL fue puesto en marcha en octubre del 2014 después de la finalización de un completo proceso de revisión de tres fases por expertos, abarcando un enfoque científico, médico y punto de vista médico. El estándar es el producto de siete años de investigación y desarrollo, culminando con un proceso de revisión de expertos abarcando enfoques científicos, médicos y puntos de vista médicos. Fue desarrollado mediante la integración de la investigación científica y médica y revisando la literatura existente sobre salud ambiental, factores relacionados con el comportamiento, la salud y los factores de riesgo demográficos. WELL identifica cien de las métricas de rendimiento, las estrategias de diseño y políticas que pueden ser ejecutadas por los propietarios, diseñadores, ingenieros, contratistas, usuarios y operadores de un edificio. Ahora, ¿cuáles son algunos de los beneficios de la implementación de WELL en su proyecto de construcción? Aunque hay muchas ventajas evidentes de obtener cualquier tipo de certificación sostenible para su proyecto o edificio, tomemos un momento para identificar algunas de las principales ventajas y puntos de valor que los profesionistas deben conocer cuando discutan el estándar de construcción WELL en concreto. En primer lugar, la calidad y la coherencia del proyecto. Siguiendo un plan preescrito para cumplir con los requisitos de la certificación desde el principio, alienta la pronta comunicación entre todos los miembros del equipo del proyecto, lo que permite la mayoría de las veces un proceso de finalización más fluido. 1. Rendimiento de la construcción. La eficiencia es un beneficio del que gozan los proyectos que persiguen algunas de las características del estándar de construcción. La retención del personal, mejorar los resultados y aumentar la productividad del usuario es la siguiente ventaja. Para las empresas que consideran el flujo de dinero de su empresa para gastos relacionados con el personal, esto debe ser muy importante. La mejora de la salud y el bienestar de los ocupantes es la base de WELL y es definitivamente un beneficio que se disfruta. Por último, el marketing y las oportunidades de promoción de marca similar a la obtención de certificaciones con otros sistemas de clasificación. En resumen, desarrollos y espacios certificados WELL pueden llevar a un entorno integrado que ayude a mejorar la nutrición, la capacidad física, el ánimo, el sueño, la comodidad y el rendimiento de sus ocupantes. Antes de seguir, tendría sentido para nosotros el identificar a qué tipos de proyectos o espacios WELL aplican. Las características del estándar de construcción WELL pueden aplicarse a muchos sectores inmobiliarios, pero la versión presentada aquí es aplicable a los edificios comerciales e institucionales. La certificación WELL bajo la versión 1 puede aplicarse a tres tipologías de proyectos enumerados aquí. Edificios nuevos y existentes Interiores nuevos y existentes Y por último, CORE y SHELL. Veamos a continuación lo que define a cada tipología de proyectos. Edificios nuevos y existentes Esta tipología de proyectos se aplica a los edificios nuevos y existentes y aborda el alcance completo de diseño y construcción del proyecto, así como los aspectos de las operaciones de construcción. Es relevante para edificios de oficinas donde un mínimo del 90% de la superficie total es ocupada por el dueño del edificio y es operado por la misma administración. Es decir, hasta el 10% del edificio puede ser ocupado por otro inquilino o administrado por diferentes gerencias. Por ejemplo, un gran edificio de oficinas puede alquilar la parte de abajo para minoristas o restaurantes. En estos casos, la parte donde no va a haber oficinas no estaría sujeta a los requisitos del estándar de construcción WELL y tampoco serán usados para los cálculos del área. Interiores nuevos y existentes Esta tipología de proyectos es relevante para proyectos de oficinas que solo ocupan una parte del espacio en un edificio o aquellos que ocupan todo un edificio existente sin que sufra importantes obras de renovación. En edificios Core y Shell que tengan certificación WELL, algunas características de WELL pueden aplicar para certificación de interiores nuevos y existentes, haciendo la certificación más fácil. La certificación WELL para los inquilinos también es posible en edificios que no han logrado la primera certificación Core y Shell. Core y Shell La certificación WELL también está disponible para proyectos de construcción Core y Shell que buscan implementar características fundamentales en toda la base institucional para el beneficio de futuros inquilinos. La tipología Core y Shell aborda la estructura del edificio, ubicación de ventanas y cristales, proporción de la construcción, el calentamiento, la refrigeración y los sistemas de ventilación y la calidad del agua. Esta tipología también alienta la consideración del sitio en relación a las comodidades y oportunidades para el bienestar. Core y Shell es apropiado para proyectos en los que hasta el 25% del área del proyecto está totalmente controlada por el dueño del edificio. Es decir, el 75% o más del espacio del proyecto está ocupado por inquilinos. Independientemente de la parte del edificio controlado por el propietario, el 100% del Core y Shell del edificio y todas las porciones del build-out del interior o administrado por el propietario del proyecto están incluidos en el ámbito del proyecto para el diseño y las operaciones. Usted debe saber, los proyectos Core y Shell son tratados de manera diferente a los edificios nuevos y existentes e interiores nuevos y existentes. Well también tiene disponibles varios estándares pilotos. Los programas piloto se encuentran en desarrollo para probar y refinar de mejor manera cómo Well puede aplicarse a diferentes tipos de espacios distintos de los que ya hay. El estándar de construcción Well es un programa en continua evolución que se actualiza cuando evidencias y tecnologías están disponibles. La lista actual y futura del programa piloto se incluye a continuación. Los estándares piloto son aplicables a proyectos para la venta al pormenor, educación, viviendas, multifamiliares, restaurantes y de cocinas comerciales. IWVI utiliza una categoría de espacio que se define como algunos o la totalidad de un edificio, que se caracteriza por un uso específico o una función. Los espacios están vinculados a normas específicas. Los espacios son designados como primarios o secundarios. Los espacios primarios son aquellos que se pueden aplicar a todo el proyecto, mientras que el secundario siempre está ligado con un espacio principal. Un proyecto, por lo tanto, podría estar compuesto de un espacio, lo que significa que aplica un estándar o puede estar compuesto de varios espacios y aplicar varios estándares. He aquí un ejemplo. Una escuela con una cafetería constaría de un espacio principal utilizando los estándares piloto de las instalaciones educativas y un espacio ligado secundario utilizando el estándar piloto de las cocinas comerciales. A fin de lograr la certificación WELL a través del programa piloto, la totalidad del proyecto de espacio debe ser evaluado. Cada proyecto se basa en un estándar de espacio principal. Si la totalidad de un proyecto de espacio cae bajo la competencia de un estándar de espacio primario, solo ese estándar es necesario para la certificación WELL. Si hay espacios dentro del ámbito del proyecto que cumplan con la definición de otro estándar de espacio secundario de piloto existente, entonces el proyecto debe cumplir con los requisitos de espacio de estándar secundario. De esta forma, se garantiza que los distintos espacios dentro del ámbito de un proyecto puedan requerir consideraciones especiales. Debe considerarse únicamente los requisitos apropiados para ese espacio. El estándar de construcción WELL está dividido en conceptos. Si está familiarizado con LED, esto es el equivalente a una categoría con el sistema de clasificación LED. Los conceptos de WELL son aire, agua, luz, salud, alimento, comodidad y mente. Cada característica está pensada para abordar aspectos específicos de la salud de los ocupantes, la comodidad o el conocimiento. Cada característica se divide en varias partes que a menudo están adaptadas a un determinado tipo de edificio. Esto significa que dependiendo el tipo de edificio, por ejemplo, interiores nuevos y existentes o core y shell, solo ciertas partes de una determinada característica puede ser aplicable. Dentro de cada parte hay uno o más requisitos que dictan los parámetros específicos o parámetros que deben cumplirse. Ahora echemos un vistazo a cada uno de estos conceptos. El estándar de construcción WELL de aire promueve el aire limpio a través de reducir o minimizar las fuentes de contaminación del aire en interiores, que requieren una óptima calidad del aire interior para apoyar la salud y el bienestar de los ocupantes del edificio. Existen 29 funciones en total en este concepto. Tiene el mayor número de características de los siete conceptos. Estas incluyen la prohibición de fumar, un protocolo de limpieza, control de microbios y moho, reducción de COV, monitoreo y retroalimentación de la calidad del aire, la eficacia de la ventilación y la reducción de material tóxico. La contaminación del agua potable es un problema importante de salud pública. Muchas personas reciben agua que ha sido expuesta a niveles potencialmente nocivos de contaminantes biológicos, químicos y minerales. El estándar de construcción WELL pretende preservar este recurso mientras mejora su calidad para la salud humana en el contexto de diferentes usos. El concepto de agua promueve el agua limpia y segura mediante la aplicación de técnicas de filtración apropiada y pruebas regulares para que los ocupantes del edificio reciban una calidad óptima de agua para diversos usos. Hay ocho funciones dentro del concepto de agua e incluyen Como todos ustedes estarán de acuerdo, la nutrición juega un papel clave en el mantenimiento de la salud, el manejo del peso y la prevención de enfermedades crónicas. Sin embargo, la adherencia a las recomendaciones dietéticas es baja. El estándar de construcción WELL pretende aplicar el diseño de estrategias y políticas en el entorno construido que aumenten el acceso a las opciones de alimentos saludables. Permitan que la gente tenga más conocimiento de las elecciones alimenticias que conduzcan a una mejor salud y bienestar. El concepto de la alimentación requiere la disponibilidad de alimentos frescos, alimentos sanos, limita la comida no saludable y alienta a mejorar los hábitos alimenticios y la cultura alimentaria. Existen 15 funciones en el concepto de alimentación e incluye frutas y verduras, alergias a los alimentos, la contaminación de alimentos, porciones sanas, producción y almacenamiento de alimentos, áreas de preparación de alimentos salubres, acceso a alimentos saludables, una alimentación consciente y la publicidad de alimentos. El estándar de construcción WELL para la luz proporciona alineamientos de iluminación que están encaminados a minimizar las interrupciones en el sistema circadiano del cuerpo, mejorar la productividad, apoyar la buena calidad del sueño y proporcionar niveles adecuados de iluminación. Además de facilitar la visión, la luz influye en el cuerpo humano en formas no visuales. Los seres humanos y los animales tienen que sincronizar los relojes internos de las funciones fisiológicas en aproximadamente un ciclo de 24 horas llamado el ritmo circadiano. Para el concepto de luz hay 11 características incluyendo diseño de iluminación, luz solar y gestión del control del deslumbramiento. La mayoría de las personas hoy están físicamente inactivas. El transporte moderno, conveniencias que ahorran trabajo y trabajos sedentarios, han creado un entorno en el que millones de personas no pueden alcanzar el nivel mínimo de actividad necesaria para ayudar a prevenir la diabetes tipo 2, síndrome metabólico, obesidad, enfermedad cardíaca y otras condiciones crónicas. El estándar de construcción WELL para la salud promueve la integración de la actividad física en la vida cotidiana, proporcionando las actividades y apoyo para un estilo de vida activo y desalentar comportamientos sedentarios. Además fomenta el uso de tecnologías de construcción para alentar a todos los tipos de actividad física. Este concepto tiene 8 características que incluyen espacios de actividad física, conciencia y hábitos, diseño activo en interior y exterior, mobiliario de diseño activo y oportunidades estructuradas de salud para los ocupantes dentro de un edificio. El estándar de construcción WELL para el confort también establece requisitos para crear ambientes libres de distracciones, productivos y cómodos. Se centra en reducir significativamente las fuentes más comunes de trastornos fisiológicos, la distracción y la irritación, y en mejorar la acústica, olfativa, el bonómico y confort térmico para prevenir el estrés y las lesiones, y facilitar la comodidad, la productividad y el bienestar. Las 12 características que componen este concepto incluyen controles termales individuales, barreras de sonido, confort térmico y confort olfativo. Mientras que la salud física y mental a menudo son conceptualizados como dominios separados, nuestros cuerpos y mentes están inexorablemente conectados. El estándar de construcción WELL reconoce las características del entorno construido e identifica las políticas laborales que puedan ser implementadas para influir positivamente en el estado de ánimo, el sueño, los niveles de estrés y el estado psicosocial, a fin de promover y permitir a los ocupantes salud y bienestar. Este concepto requiere el diseño, la tecnología y las estrategias de tratamiento, diseñado para proporcionar un entorno físico que optimice la salud emocional y cognitiva. Hay 19 características incluida la utilización de encuestas de ocupantes, diseño integral, políticas de salud y dormir en el lugar de trabajo, apoyo a la familia en el trabajo, tratamiento de adicción y el estrés, altruismo, transparencia organizacional y material. El concepto de la mente también aborda la belleza y el diseño consciente y la biofilia. La hipótesis de la biofilia sugiere que hay un vínculo instintivo entre los seres humanos y otros sistemas vivos. WELL identifica la biofilia casi de la misma manera como lo hace Living Building Challenge. A través de todos los conceptos y las 102 características, WELL identifica las estrategias y políticas de diseño y operación que pueden ser implementados por los propietarios, diseñadores, ingenieros, contratistas, usuarios y operadores de un edificio. Si lo piensa, cada característica WELL está diseñada para abordar las cuestiones que afectan a la salud, la comodidad o el conocimiento de los ocupantes a través de diseño, funcionamiento y comportamiento. Así que, hemos hablado acerca de características en cada concepto. Las características pueden ser estándares basados en el rendimiento, que permiten flexibilidad en la forma en que un proyecto cumple los límites cuantificados aceptables. Estándares prescriptivos, que requieren tecnologías específicas, diseñar estrategias o protocolos para ser implementados. Para que un proyecto pueda recibir crédito por una característica determinada, todas las especificaciones de las partes del componente aplicables deben estar satisfechas. Las características son consideradas condiciones previas u optimizaciones. Las condiciones previas son necesarias para todos los niveles de certificación. Estas características representan el core del estándar de construcción WELL. Las condiciones previas se pueden considerar como la fundación para el bienestar en el entorno construido. Es importante señalar que para que se otorgue la certificación, todas las condiciones deben cumplirse. Las optimizaciones son características que incluyen tecnologías, estrategias, protocolos y diseños opcionales. No son necesarios, pero son opcionales para obtener la certificación. Para aquellos familiarizados con WELL, considere una condición previa equivalente a un requisito previo y una optimización equivalente a un crédito. Las condiciones previas son necesarias para cualquier certificación con WELL. Las optimizaciones están disponibles para proyectos que deseen alcanzar mayores niveles de certificación y estén disponibles basado en un tipo de proyecto. Aquí podemos ver un desglose de lo que se necesita para obtener cada una de estas certificaciones o cumplir con las normativas. Para las certificaciones de construcción nuevas y existentes, hay 41 condiciones previas y 61 optimizaciones, llegando a un total de 102 características por todo. Para interiores nuevos y existentes, hay ligeramente menos condiciones previas y ligeramente más optimizaciones. Y para el cumplimiento Core y Shell, vemos un descenso significativo en el número de condiciones previas y las optimizaciones disponibles para un proyecto. Hay tres niveles de certificación o niveles de logro basadas en las optimizaciones realizadas o ejecutadas por un proyecto. Ellas son plata, oro y platino. Como se puede ver abajo en la tabla, las optimizaciones no son necesarias para la certificación de nivel plata, sino que crean una ruta flexible hacia la certificación de nivel oro y platino. Aquí podemos ver un equipo de un proyecto aspirando a obtener la certificación oro. Deben cumplir todos los requisitos previos, así como el 40% de las optimizaciones aplicables disponibles. La certificación platino requiere que se cumplan todas las condiciones previas, así como el 80% de las optimizaciones aplicables disponibles. Para el programa piloto, se deben cumplir el 20% de las optimizaciones para la certificación plata. Cada característica del estándar de construcción WELL es atribuida al sistema corporal humano, que pretende beneficiarse de su aplicación. Esto permite a los equipos de proyecto el clasificar los beneficios previstos de cada característica WELL y desarrollar un amplio conjunto de estrategias. Mientras que existen diferentes formas de agrupar los diversos sistemas del cuerpo, el estándar de construcción WELL considera el impacto de cada característica en estos sistemas de cuerpo que se pueden ver aquí. Ahora, aquellos de ustedes que están viendo esta sesión para prepararse para su examen WELL-AP, aquí hay una sugerencia. Mientras que no se le pide que memorice los sistemas del cuerpo para su examen WELL-AP, cada característica es llevada de vuelta a los sistemas enumerados aquí. Debido a que es una importante fuerza impulsora detrás del estándar, creo que es importante que al menos tenga una comprensión básica de cada uno de ellos. Echemos un vistazo. Recomendamos nuevamente la lectura de esto de su guía de estudio, una vez que haya terminado con todos los siete conceptos, de modo que usted pueda relacionar las características bajo cada concepto a un órgano particular del sistema. La mejor manera de comprender y recordar que esto es considerado su propio cuerpo y relacionar cómo las características descritas en esta guía tendrán un impacto en los sistemas de su cuerpo. Ahora que tenemos una muy buena comprensión del estándar de construcción WELL, conceptos y características, vamos a entender el proceso de certificación de un proyecto de construcción. La figura aquí describe los pasos para lograr con éxito la certificación WELL. Como puede ver aquí, el registro es el primer paso. Una vez que registre su proyecto, GBCI, la tercera entidad de la parte de la certificación, le asigna un asesor para el proyecto. El siguiente paso es la recopilación de la documentación de los proyectos, seguida de la verificación de rendimiento, que es el paso final antes de que un proyecto pueda ser certificado. Los proyectos se certifican si un número suficiente de características están cumplidas. Para mantener la certificación WELL, los proyectos deben ser recertificados como mínimo cada tres años, porque la consolidación de condiciones pueden deteriorarse con el paso del tiempo hasta el punto de perjudicar la salud y el bienestar de los ocupantes. Veamos cada uno de estos componentes a detalle. El registro es el primer paso hacia la certificación WELL. Significa que el proyecto tiene la intención de obtener la certificación WELL. WELL en línea es la aplicación oficial de registro y el sistema de gestión de proyectos de WELL. Para aquellos de ustedes familiarizados con LED en línea, este es muy similar en su objetivo. El registro requiere presentar información básica sobre el proyecto y declarar la ruta del proyecto, indicando el tipo de espacio principal del proyecto y el alcance del mismo, tal como lo hemos descrito en la sección anterior. Durante el registro, la tipología de los proyectos deben estar seleccionadas. Como usted ya sabe ahora, la tipología se basa en el tipo de espacio principal del proyecto y determina si una característica determinada es aplicable o no al proyecto. Tenga en cuenta que un proyecto se revisará según la versión del estándar WELL o WELL piloto que esté en vigor en la fecha en que el proyecto se ha registrado, a menos que el equipo del proyecto decida continuar bajo una versión publicada posteriormente. Aquí está una rápida muestra de WELL en línea y también la calculadora de precios WELL, un gran recurso disponible de forma gratuita que ayuda a los equipos de proyecto a estimar los costos asociados con el proyecto. He incluido aquí las tarifas actuales para las tarifas de proyectos basados en la tipología. Puede ver que los pies cuadrados de un proyecto juegan un papel importante aquí. Proyectos más grandes de más de 500,000 pies cuadrados pueden pagar hasta 10,000 de la tarifa de registro de un proyecto de construcción nuevo o existente. Mientras que uno pequeño de menos de 50,000 pies cuadrados de oficina que busquen el cumplimiento CORE y SHELL pueden pagar una tarifa tan baja de hasta 1,500. No necesita memorizar esto para su examen o el AP. En el momento de la inscripción, los proyectos deberán presentar la documentación completa y programar la verificación de rendimiento dentro de un determinado periodo de tiempo. 1. Los proyectos que utilicen WELL tienen un plazo de 5 años para completar la entrega de la documentación y el calendario de la verificación de rendimiento. 2. Si un equipo de proyecto está utilizando un estándar WELL de piloto, tiene 3 años desde la fecha de registro. Ahora, ¿qué sucede si se le pasa este marco de tiempo? Bueno, la inscripción caduca. Sin embargo, hay una opción para solicitar una extensión por parte de IWBI. Esta prórroga debe ser solicitada al menos un año antes de la fecha límite, con la suficiente documentación que explique el por qué es necesario solicitar más tiempo. Después del registro, la Green Business Certification Inc. o GBCI le asignará un asesor WELL para el proyecto. El asesor WELL es la tercera identidad de la certificación responsable de evaluar y revisar el proyecto. Antes de que la documentación se presente para su revisión, el asesor WELL le ayudará al equipo de proyecto en contestar preguntas técnicas acerca de las características WELL. Después de la presentación de la certificación, el asesor WELL es responsable tanto de la fase de revisión de la documentación de la certificación WELL y la verificación de desempeño de las actividades. Es una ventaja registrar el proyecto con IWBI tan cerca del comienzo del proceso de diseño como sea posible, a fin de que las estrategias para cumplir con el estándar de construcción WELL también puedan ser integradas desde el principio. Aquí es donde el valor del diseño integral se toma en cuenta. Procesos integradores integran a los principales inversionistas, sistemas, estructuras y prácticas de construcción en el proyecto desde el principio y los involucra en todo el ciclo de vida del proyecto. Los beneficios de este proceso son la optimización de los resultados de los proyectos, aumentar el valor para el propietario, la reducción de los desechos y la maximización de la eficiencia a través de todas las fases de diseño, fabricación y construcción. Para un proyecto WELL, un diseño integrador es una característica de diseño que es una condición previa o, en otras palabras, un requisito obligatorio para obtener la certificación WELL. Trataremos esta característica nuevamente bajo el concepto. Como parte de la concepción integradora, los proyectos WELL requieren llevar a cabo un tallero seminario para los inversionistas antes del diseño y la programación del proyecto. Todas las partes interesadas, incluyendo como mínimo al propietario, arquitectos, ingenieros y el equipo de gestión de instalaciones. Se reúnen para Como parte del diseño integrador, los proyectos WELL requieren llevar a cabo un tallero seminario para los inversionistas. Antes del diseño y la programación del proyecto, todas las partes interesadas, incluyendo como un mínimo el propietario, los arquitectos, los ingenieros y el equipo de gestión de instalaciones, se reúnen para 1. Realizar una evaluación de los valores y realizar un ejercicio de alineación dentro del equipo para informar las metas de cualquier proyecto, así como las estrategias, para cumplir con las expectativas de los ocupantes. 2. Analizar las necesidades de los ocupantes centrándose en el bienestar. 3. Establecer futuras reuniones para mantenerse centrados en los objetivos del proyecto y captar futuros inversionistas que se sumen al proceso después de la reunión inicial, tales como los contratistas y subcontratistas. Como parte de este proceso, el equipo del proyecto también debería preparar un documento escrito que detalle la misión de la construcción orientada a la salud con el consentimiento de todos los inversionistas, incorporando todas las características siguientes. 1. Selección del sitio de construcción, teniendo en cuenta el transporte público. 2. Los conceptos huel de aire, agua, alimento, luz, gimnasio, comodidad y la mente. 3. Los planes para la ejecución de los análisis anteriores y decisiones. 4. Plan de operaciones y de mantenimiento para los gerentes de instalaciones y los requerimientos de la política de construcción relacionados con el bienestar. Tras la finalización de la construcción, los diseñadores, propietarios, gerentes y personal de las instalaciones deben 1. Hacer un recorrido al edificio en grupo. 2. Analizar cómo las operaciones de construcción prestarán apoyo a la adhesión al estándar huel. Tenga en cuenta que el diseño integral es una condición previa en el estándar de construcción huel y parte del concepto de mente. Veamos ahora las funciones y responsabilidades. Los miembros del equipo tienen distintas responsabilidades durante el proceso de certificación huel. Los administradores de proyecto actúan como directores de proyecto y supervisan el proceso. El administrador de proyecto es el principal punto de contacto en el proyecto y debe ser copiado en toda la correspondencia con GBSI. Esta persona será también el destinatario de un exhaustivo reporte de huel, dando seguimiento a la revisión de la documentación y la verificación de rendimiento, así como el paquete de construcción huel. El administrador del proyecto puede ser un profesional huel acreditado, huel AP, el propietario del edificio u otro representante designado por el equipo del proyecto. El administrador del proyecto es responsable de asegurar que toda la documentación del proyecto esté completa y esté correcta antes de enviarla para revisión. El administrador del proyecto es el responsable en última instancia de la calidad general de los documentos presentados y se espera que complete un exhaustivo control de calidad de todos los documentos y formularios antes de presentarlo para su revisión. Ya hemos visto lo que es un asesor huel. Ellos se encargan de la revisión de toda la documentación y pruebas en sitio. Usted debe ser consciente. Un asesor huel no puede servir también como administrador de proyecto en el mismo proyecto. Los propietarios y la certificación huel. Los propietarios son responsables de autorizar el registro del proyecto y será necesario validar diversos documentos para demostrar que las características estén cumplidas. Un propietario puede ser un propietario individual o un representante que se delega la responsabilidad por parte de una entidad que es dueña de la propiedad. Los propietarios tienen la autoridad para retener y controlar propiedades relevantes al proyecto y para autorizar la adopción de decisiones relativas a dicha propiedad. Tenga en cuenta que en circunstancias en que varios propietarios tengan derechos sobre una propiedad, un solo propietario debe ser identificado como el autorizado para hacer decisiones frente a huel. En tales casos, el equipo del proyecto debe enviar un formato de confirmación de la principal autoridad que estará disponible bajo petición. Aparte del administrador del proyecto y del propietario, hay otras partes también. Algunos documentos también requerirán la validación por el profesionista adecuado que estará supervisando el aspecto relevante del diseño, construcción y operaciones. Esta lista incluye arquitectos, contratistas y mecánicos, eléctricos y de plomería, ingenieros a los que se les requiere que proporcionen declaraciones específicas y o los cálculos relativos al proyecto. Ahora, ¿en dónde entra huel AP? Los profesionales huel acreditados o una credencial huel AP los reconoce como profesionistas de la industria de la construcción, quienes son conocedores de los marcos conceptuales de huel y tienen experiencia en su aplicación en proyectos huel certificados. Los huel AP también pueden servir de guía para el éxito de los proyectos o el cumplimiento de los requisitos de la certificación. Los equipos de proyecto no están obligados a incluir un huel AP, pero tener un huel AP como parte de un equipo de proyecto ayudará a abordar todos los aspectos necesarios de huel. Como usted me ha escuchado, el administrador del proyecto puede ser un profesionista acreditado huel o huel AP. Interesado en convertirse en un huel AP, como he mencionado al principio, analizaremos los requisitos para convertirse en un profesional acreditado huel o un huel AP en la siguiente sección. Bien, volvamos al proceso de certificación. Hemos registrado el proyecto, tenemos un equipo, tuvimos que realizar un taller y sabemos exactamente lo que queremos en términos de características huel y ahora las estamos implementando. Este es el mejor momento para comprender los requisitos de documentación. Mientras que un principio básico de huel es la verificación de rendimiento y la consecución de criterios mensurables, también requiere que los equipos de proyectos proporcionen documentación como prueba de que ciertas características huel se han cumplido. Similar a los sistemas LED y otros, un equipo de proyecto tiene que presentar varios documentos durante todo el proceso de certificación para garantizar que los criterios se cumplan como se pretende. Así, con el estándar de construcción huel, existen tres tipos de documentos requeridos, documentos anotados, cartas de garantía y documentos en general. Todos los documentos que el equipo de proyecto es responsable de proporcionar deben enviarse a través de huel en línea. Huel en línea es la aplicación oficial en línea de registro y sistema de gestión de proyectos para la certificación y el cumplimiento huel. Este sistema en línea se utiliza para albergar toda la documentación relativa a un proyecto y para presentar información para revisión por parte del asesor huel. Bien, echemos un vistazo rápido a cada uno de estos documentos. Los documentos anotados se refieren a documentos de proyectos existentes que están marcados para proporcionar información adicional para indicar cómo las características y los elementos constitutivos huel se han cumplido. Los tipos de documentos anotados se enumeran aquí. Los planos de diseño, calendarios de operaciones, documentos de política y otros materiales que el equipo puede hacer en referencia a las características huel específicas y cómo se lograron. Como usted se puede imaginar, cada característica huel es diferente. El tipo de documento requerido para verificar cada característica se describe en el estándar de construcción huel. Las cartas de garantía son cartas separadas que deben ser presentadas por el profesional adecuado para supervisar la ejecución de las características huel específicas y sus partes durante el diseño, construcción y operación. Dependiendo del requisito de documentación, el equipo de proyecto debe presentar una carta de garantía de los arquitectos, ingenieros y contratistas según corresponda. Ambos documentos anotados y las cartas de garantía están vinculados a determinados requisitos de función. Los documentos anotados en general no están vinculados a la verificación de una parte específica, sino que se requiere como un documento general para la certificación o el proceso de cumplimiento en general. Estos documentos no necesitan ser anotados, pero se usan para informar a GBCI de detalle sobre el proyecto. Estos incluyen planos de iluminación, de piso y planos mecánicos representativos y descripción del proyecto en general y la inclusión de las características tentativas. Los documentos pueden ser subidos a huel en línea a medida que se vayan preparando. Una vez que todos los documentos han sido cargados, el administrador del proyecto se espera para realizar un exhaustivo control de calidad antes de enviar la documentación para su revisión en huel en línea. Después de entregar la documentación, una primera ronda de revisión de la documentación se hará por el asesor huel. El asesor huel responderá con su revisión preliminar dentro de 20 a 25 días hábiles, indicando cuáles de las características de la documentación requiere cumplir e indicará qué información adicional se necesita. Si todos los documentos se encuentran satisfactorios, el equipo del proyecto podrá continuar con los pasos siguientes. El equipo del proyecto será notificado si los documentos presentados son inexactos o insatisfactorios, o si es necesaria documentación adicional. En ese caso, el equipo del proyecto tendrá la oportunidad de corregir los documentos existentes o presentar documentación adicional para una segunda ronda de revisión. El asesor huel responderá con los resultados de la ronda de revisión dentro de 20 a 25 días hábiles. Si más de dos rondas de revisión son necesarias antes de que toda la documentación se encuentre satisfactoria, se aplicarán cargos adicionales. Cualquier ronda adicional de revisión también se completará dentro de 20 a 25 días hábiles. Observe que las características aprobadas durante la revisión de la documentación todavía están sujetas a la inspección durante la verificación de rendimiento. El equipo del proyecto será notificado a través de huel en línea cuando todos los documentos hayan sido revisados y aprobados, momento en que el equipo del proyecto puede programar la verificación de rendimiento. La verificación de rendimiento garantiza que la construcción está siendo realizada según lo previsto y puede ayudar a mantener y mejorar su rendimiento a lo largo del tiempo. Esta consta de un sitio de visita, durante la cual el asesor huel completa las inspecciones visuales para comprobar la documentación y pruebas de rendimiento para evaluar la calidad del aire y del agua, el ruido, los niveles de luz y temperatura, y otros parámetros ambientales aplicables a los requisitos huel. Para que un proyecto obtenga la certificación huel, ciertas condiciones deben cumplirse antes de que el proyecto pueda programar la verificación de rendimiento. Estos varían según el tipo de proyecto, como se puede ver en la tabla que se muestra aquí. Para los proyectos que utilicen estándares huel pilotos, pueden haber otros criterios. La primera condición es que todos los documentos los cuales el equipo del proyecto es responsable deben ser presentada, revisada y aprobada en huel en línea por medio del proceso de revisión de documentación. Esto es cierto para todos los tipos de proyecto. La segunda condición es que debe al menos pasar un mes desde que el certificado de espacio ocupacional haya sido emitido. Esto es necesario para los edificios nuevos y existentes, así como para los interiores y así como algunos programas piloto. No se aplica a proyectos core y shell. La tercera condición es que un mínimo de 50% de la ocupación esperada debe ser lograda en el proyecto. Esto solo es necesario para los edificios nuevos y existentes, así como para los interiores. La verificación de rendimiento es completada por un asesor huel autorizado que usualmente pasa de uno a tres días en el edificio para validar el diseño del proyecto y la documentación para completar una serie de pruebas de rendimiento, controles y mediciones que abarcan todos los conceptos huel. El asesor huel evaluará todos los parámetros ambientales aplicables de conformidad con huel. Por ejemplo, la calidad del aire, gases orgánicos e inorgánicos y partículas. La calidad del agua, por ejemplo, químicos disueltos y sólidos suspendidos. Atributos de luz, por ejemplo, la calidad del color, la intensidad y la distribución de energía espectral. Consideraciones térmicas, por ejemplo, la temperatura del ambiente y la temperatura radiante, la velocidad del aire y humedad. Elementos acústicos, por ejemplo, los niveles de decibelios y reverberación. Cualquier característica huel y sus componentes están sujetos a la verificación in situ por el asesor huel durante la verificación de rendimiento, incluidas las contabilizadas por la documentación. Esto significa que el asesor huel realizará revisiones aleatorias in situ y confirmará que ciertas características presentadas en los documentos se encuentran satisfactorias. También, GBCI revisa los documentos que se han presentado. Cuando se completa la verificación de rendimiento, el asesor huel recoge y presenta un reporte huel que va característica por característica y proporciona los resultados de la evaluación dentro de 40 a 45 días hábiles después de la visita al sitio. Los equipos de proyecto reciben este informe a través de huel en línea. El informe también incluye la tarjeta de puntuación. Esto incluye detalles de inspección, análisis de resultados y el estado de los documentos presentados anteriormente por el equipo del proyecto para su aprobación. Si el proyecto no ha reunido los criterios huel en cualquier área, el informe indicará donde existan deficiencias. La tarjeta de puntuación es el total de todos los puntajes huel de cada concepto. El puntaje final huel se calcula sobre la base del total de condiciones previas y optimizaciones conseguidas en la junta. Todas las características de optimización son tratados de la misma manera. La puntuación no es una función que promedia cada concepto independientemente. Tenga en cuenta que el hecho de no lograr ningún requisito impedirá la concesión de la certificación huel. Las puntuaciones inferiores de 0 a 4 componen el requisito obligatorio de características. Una puntuación inferior a 5 podría denotar falta de cumplimiento de las condiciones previas en ese concepto y, por lo tanto, el fallo de la certificación y falta de cumplimiento. Puntuaciones plata de 5 a 6 significa que todas las funciones de los requisitos obligatorios han sido reunidos en el concepto. Puntuaciones oro de 7 a 8 y puntuaciones platino de 9 a 10 comprenden las optimizaciones no obligatorias. El propietario del proyecto tiene 180 días calendario para aceptar el informe huel, iniciar la acción curativa o presentar una apelación. Las acciones curativas están disponibles para los equipos de proyecto que deseen hacer esfuerzos curativos para abordar los criterios incumplidos y solicitar una calendarización de seguimiento de la verificación de rendimiento. Para seguir una ruta de acción curativa para las características incumplidas, un plan de acción curativo debe presentarse dentro de los 180 días calendario después de la publicación del informe huel. El plan debe estar firmado por el propietario del proyecto y exponer las medidas para abordar las características incumplidas. El plan de acción curativo será revisado por el asesor huel y los resultados serán proporcionados dentro de 20 a 25 días hábiles. Si el plan de acción curativo es aceptado, el equipo del proyecto debe presentar las medidas curativas de manera definida y programar otra verificación de rendimiento con su asesor huel. Después de que la verificación de rendimiento del seguimiento haya sido completado, un informe huel actualizado será creado y compartido con el administrador del proyecto. Si un equipo de proyecto sospecha de un error presente en el informe huel o en la tarjeta de puntuación, se puede presentar una apelación a IWVI nuevamente a través de huel en línea. Esto también debe ser presentado dentro de un plazo de 180 días calendario a partir de que el informe fue liberado. Los equipos de proyecto deben proporcionar una explicación de la apelación e identificar los posibles errores. Pueden esperar obtener una respuesta en un plazo de 20 a 25 días laborables, lo cual es llamado reporte de revisión de apelación. Existen tarifas fijas que están asociadas con la solicitud de acciones curativas y apelaciones. Se aplican tarifas adicionales en función de las características huel en cuestión y si se requiere examinar nuevamente el rendimiento para confirmar el cumplimiento con los requisitos huel. Así como el informe huel, un proyecto puede aceptar o apelar el informe de revisión. Los proyectos están limitados a una apelación posterior para cada característica, el cual debe ser presentado dentro de los 90 días calendario a partir de la fecha de emisión del informe de revisión de apelación en cuestión. Si el reporte huel indica una aprobación, entonces se le proporcionará al proyecto el nivel de certificación correspondiente o de cumplimiento descrito en el informe huel. Si dentro de los 180 días calendario después de la publicación del informe huel, el proyecto no ha aceptado el informe huel de manera afirmativa en huel en línea o no ha iniciado una acción curativa o de apelación, se considerará que el proyecto ha aceptado el informe final. Los proyectos que han cumplido de manera satisfactoria los requisitos huel y han aceptado el informe recibirán un paquete de concesión de construcción huel de IWVI. La placa del certificado huel indicará el nivel de certificación y el año de certificación y solo puede ser visualizado en el sitio del proyecto huel certificado. Mientras el proceso de certificación está fresco en nuestra mente, pasemos a las tarifas de certificación. Las tarifas comienzan en $4,000 y van desde .08 a .23 por pie cuadrado dependiendo de la tipología de los proyectos y el tamaño. Precios por volumen están disponibles para proyectos que superen un millón de pies cuadrados. También hay un costo asociado a la verificación de rendimiento. Este concepto es algo que discutiremos en más detalle en breve, pero por ahora sabemos que es necesario y un costo asociado con este paso. El costo mínimo para la verificación de rendimiento es de aproximadamente $9,000 y va desde .15 a .35 por pie cuadrado dependiendo de la tipología y el tamaño del proyecto. Precios por volumen están disponibles para proyectos que superen un millón de pies cuadrados. Los gastos de viaje y alojamiento para el asesor WELL durante las pruebas in situ están incluidos en las tarifas de verificación de rendimiento. En general, la verificación y la certificación puede agregar fácilmente hasta $11,000 o más sin incluir los costos de registro. Nuevamente, todo esto son aproximaciones debido a que los cálculos exactos dependen del tamaño del proyecto y la tipología. Para su examen de WELL-AP no es necesario memorizar los costos de registro o de certificación. El sistema de calificación WELL busca establecer un conjunto de características universalmente aplicables que sean factibles a través de todos los tipos de construcción y contextos. Sin embargo, las diferentes maneras en que el ambiente de la construcción impacta en la salud en los diversos contextos son múltiples y superpuestas y hay caminos para una construcción y diseño saludable que pueden ser descubiertos durante la ejecución de la versión actual de WELL. En reconocimiento de la complejidad que implica haber agotado plenamente todas las dimensiones de la salud a través del entorno construido y de los retos que pueden estar involucrados en el cumplimiento de los requisitos descritos, WELL proporciona oportunidades para la creatividad a través de dos procesos. Uno, rutas alternativas de adhesión. Y dos, características de innovación. Tanto los caminos de adherencia alternativos aprobados y las características de innovación son presentados al GBCI para revisión y se aprueban a discreción del GBCI. Para los equipos de proyecto que no han podido satisfacer los requisitos específicos de una condición previa u optimización dentro del estándar de la construcción, caminos alternativos están disponibles. WELL permite soluciones innovadoras y alternativas para cumplir con los requisitos a través de las alternativas de adherencia, siempre y cuando las propuestas cumplan con la intención del requisito. Un equipo de proyecto debe presentar una explicación de por qué es necesaria esta alternativa y cómo se cumple la intención de la condición u optimización que estaría sustituyendo. También debe incluir la investigación de la industria para apoyar que su ruta alternativa satisfaga las intenciones. Los equipos de proyecto pueden presentar una propuesta de ruta alternativa para la preaprobación o antes o después del registro. Cada proyecto recibe tres propuestas de rutas alternativas de adherencia sin costo adicional. Formatos de rutas alternativas adicionales podrán ser presentados con una tarifa. Las características de innovación pavimentan el camino para que los equipos de proyecto desarrollen estrategias únicas para la creación de un medio ambiente sano. Las características pueden referirse a cualquiera de los conceptos WELL. Para un determinado proyecto, las características de innovación deben abordar un concepto novedoso o estrategia que no figure ya en WELL, o puede incluir la implementación de los requisitos ya existentes en las características WELL que están designadas como no aplicables a la tipología del proyecto. Las características de innovación deben ser apoyadas por suficiente fundamento basado en evidencia científica, médica y de investigación de la industria. Para solicitar una aportación en propuestas de características de innovación antes de la entrega de la documentación de revisión, la innovación propuesta puede ser presentada como una ruta de alternativa de adhesión mediante el proceso descrito anteriormente. Los proyectos registrados en países distintos de los Estados Unidos pueden encontrar algunos problemas referente a las regulaciones y estándares locales que difieren de los descritos en WELL. En esos casos, un proyecto tendrá dos opciones. Uno, cumplir con los requisitos citados en WELL. Dos, petición a IWBI para el uso de requisitos equivalentes dentro de un estándar que sea más relevante para el país donde se encuentra el proyecto, junto con evidencias de equivalencia. Si IWBI aprueba el uso de un nuevo requisito como suficientemente equivalente a un requisito WELL en un país determinado, los nuevos requisitos adicionales e interpretaciones se incorporarán a las características de WELL como alternativas de ruta de adhesión disponibles para que otros proyectos lo usen en el país pertinente. Esta es una ruta de revisión opcional disponible para todas las tipologías de proyecto mediante el pago de una tarifa. La revisión de la precertificación se centra en el diseño, construcción y estrategias operacionales para el proyecto. La precertificación WELL permite a los propietarios del proyecto demostrar el entorno de salud y el bienestar de la construcción, promocionar las características de bienestar del proyecto a inquilinos potenciales que busquen ocupar el espacio certificado por WELL y determinar cuáles características el proyecto será factible de lograr durante la revisión completa de la certificación WELL. Si está familiarizado con LED, existe una característica similar. La certificación WELL es válida por tres años. Durante ese plazo de tres años, datos de rendimiento deben ser guardados y presentados de algunas de las características que requieren frecuentes informes. A más tardar el tercer año, un proyecto debe presentar una solicitud de certificación a través de WELL en línea. Durante la recertificación, los proyectos pueden optar por presentar características adicionales para mejorar su puntuación y lograr un mayor nivel de certificación. El proceso de recertificación requiere cartas nuevas de garantía validadas, así como una visita al sitio para una verificación de rendimiento. Para la primera recertificación, un proyecto puede ser revisado según la versión inicial o cualquiera de las versiones de sistema de clasificación WELL publicadas posteriormente. Para todas las recertificaciones subsecuentes, el proyecto se revisará según el sistema de clasificación vigente 12 meses antes de la fecha de caducidad de la certificación. Técnicamente, los proyectos no tienen que esperar los tres años. Podrán preventivamente comenzar el proceso antes de los tres años. Si un proyecto no presenta una solicitud para la recertificación antes de la expiración del periodo de tres años de la certificación original o falla en obtener con éxito la recertificación en un plazo de 42 meses a partir de la recepción de la certificación inicial, la certificación WELL del proyecto caducará. A la expiración de una certificación WELL de un proyecto, el proyecto debe cesar inmediatamente todo uso y exhibición de la placa de certificación y no debe indicar o insinuar que el proyecto está certificado por WELL. El proyecto será eliminado de la lista de proyectos certificados IWBI. Los proyectos certificados CORE y SHELL de WELL ofrecen espacios de esparcimiento saludable y productivo para sus ocupantes y permiten a los inquilinos a buscar la certificación WELL para sus espacios interiores. Según la Guía de Septiembre del 2015, debido a que el cumplimiento de CORE y SHELL es una evaluación de una sola vez, la recertificación no es aplicable o no está disponible. Nuevamente, esto es de acuerdo a la actualización de septiembre del 2015, que es en lo que se basa el examen WELL-AP. Usted puede esperar una pregunta sobre este tema. Ahora, de acuerdo a la Guía de Certificación WELL 2016, los proyectos WELL, CORE y SHELL pueden recertificarse para verificar el rendimiento constante de espacios recreativos y los elementos básicos del edificio. Tras certificar proyectos a través de CORE y SHELL, los espacios interiores están listos para obtener la certificación WELL de interiores nuevos y existentes. Ahora que ya sabe qué es lo que constituye el estándar WELL, los objetivos y cómo se benefician los ocupantes del edificio, veamos cómo se relaciona con otros sistemas de clasificación de construcción verde. Si lo piensa, aunque arraigadas en la sustentabilidad, muchos estándares de construcción verde en su mayoría abordan la parte ambiental. Los sistemas de clasificación como Living Building Challenge y Estidama PEARL le dan importancia a la gente, pero no en la misma medida que el estándar WELL lo hace. Así que, ¿el sistema de calificación WELL compite con otros sistemas de clasificación? No, complementa con otros sistemas de clasificación. El estándar de construcción WELL está diseñado para trabajar en armonía con el sistema de clasificación de edificios sostenibles LED, el Living Building Challenge y otras de las principales normas de construcción verde a nivel mundial. WELL está estructurado de tal manera que un equipo de proyecto que busque la obtención de la certificación LED o cualquier otro estándar que aborde la sustentabilidad ambiental pueda también intentar obtener la certificación WELL al mismo tiempo, usando muchas de las mismas estrategias y tecnologías en las categorías pertinentes o conceptos tales como la luz y el aire. Veamos algunos proyectos que están certificados, así como proyectos registrados para la certificación WELL. Situado dentro de la certificación LED Platino en el centro de Toronto Dominion, PMS, en el centro de Toronto, que se compone de seis LED EB, Torres Platino OIM, el espacio de oficinas del TD23 del Grupo del Banco TD, están recién renovadas y el primer proyecto WELL certificado en el mundo bajo la versión 1 del estándar de construcción WELL. El proyecto ORO WELL certificado promueve la salud y el bienestar mediante la incorporación de características WELL a lo largo de su diseño, así como la ejecución de programas para mejorar el bienestar de los ocupantes. El recientemente y renovado espacio de trabajo TD admite 170 empleados y abarca 25.000 pies cuadrados de espacio de oficinas corporativas. El proyecto cumplió con todas las características y condiciones de WELL, así como 25 funciones de optimización adicionales e incluyen mejora la filtración de aire y agua, abundancia de luz y sistemas de iluminación para apoyar el ritmo circadiano, máquinas de venta de alimentos nutritivos y suministro regular de frutas y hortalizas, un salón de tranquilidad donde los empleados puedan descansar y escapar del área de trabajo, arte biofílico en todo el espacio, estaciones de trabajo de altura ajustable y una biblioteca de bienestar. Esta renovación es parte de un amplio proyecto de optimización en TD que implicaba la renovación o actualización de 50 pisos a lo largo de su corporativo. Una reunión inicial, incluidas todas las personas desde el propietario hasta los ocupantes y recursos humanos, fue crucial en la determinación de los objetivos, los vacíos y oportunidades con respecto a los requisitos WELL. Al reunir al equipo junto con una fase temprana del proceso, el grupo bancario TD fue capaz de alcanzar y sobrepasar las características WELL por encima y más allá de su alcance típico de proyecto, debido a la participación del propietario, el compromiso de los ocupantes y la identificación de las políticas y los recursos existentes. La implementación WELL para el piloto del espacio de trabajo del grupo TD permitirá identificar y estudiar las intervenciones específicas que pueden mejorar la productividad y la experiencia del lugar de trabajo para sus empleados. A fin de recopilar datos y comentarios en un esfuerzo por medir el impacto de la mejora de la salud y el bienestar del espacio, TD llevará a cabo encuestas, entrevistas y grupos focales, muchos de los cuales ya han sido parte de sus estándares de diseño previo a la implementación de WELL. Con tendencias mostrando un interés considerable en la salud y el bienestar, TD anticipa que pudieran observar beneficios en la atracción y retención de empleados como consecuencia de su continuo compromiso de proporcionar lugares de trabajo saludables. Aquí se muestra el equipo de proyecto que buscó el primer proyecto oro a nivel mundial de certificación WELL. Como he mencionado, el proyecto también es certificado LED platino. Un oasis verde en el centro de Pittsburgh, en el vibrante barrio de Oakland, el Conservatorio Phipps y los Jardines Botánicos, han proporcionado una experiencia de jardín de clase mundial a sus visitantes desde 1893. El sitio es el hogar de impresionantes espectáculos de flores de temporada, jardines botánicos impresionantes al aire libre, una cafetería galardonada y algunos de los edificios más ecológicos del mundo. Los Jardines Botánicos y el Conservatorio Phipps es la primera institución en todo el mundo que estuvo certificada por WELL. El programa piloto de platino, la máxima calificación otorgada por IWBI para su Centro de Paisajes Sostenibles CSL. Diseñado para ser el edificio más ecológico en el mundo, el Centro para Paisajes Sostenibles CSL genera la totalidad de su propia energía y da tratamiento a todas las aguas sanitarias capturadas en el sitio. Una parte integral de la experiencia del visitante a Phipps es que es el primer y único edificio que cumple con cuatro de las más altas certificaciones verdes, el Living Building Challenge, LED platino, Construcción WELL platino y Four Star Sustainable Sites. Este patrimonio histórico que se encuentra ubicado en Sydney, Australia, fue construido entre 1925 y 1928. El desarrollo transformó el interior del edificio histórico en un lugar de trabajo comercial de vanguardia de más de 11 niveles, preservando el patrimonio de la Cámara Bancaria en la planta baja. El proyecto implicó una renovación completa del edificio de servicios y sistemas, acondicionar los interiores, ampliación del atrio existente, así como construir un nuevo domo de cristal de dos pisos y elevadores de cristal. Las escaleras internas han sido construidas para proporcionar una mayor interconectividad y fomentar la colaboración y el rendimiento. Es solo uno de un puñado de edificios patrimoniales que lograron la clasificación de Six Green Star, equivalente a LED platino. El proyecto está registrado para la certificación WELL a través del programa piloto. 425 Park Avenue es el primer bloque completo de desarrollo de oficinas en Park Avenue en Manhattan en casi 50 años. Diseñado por Lord Norman Foster y desarrollado por L&L Holding Company, el edificio en 425 Park traerá características únicas a las oficinas de Manhattan y definirá la construcción de oficinas del siglo XXI. El proyecto también está registrado para la certificación WELL. Más de 500.000 pies cuadrados en áreas, el nuevo edificio estará cerca de 677 pies de altura. Además de ser dividido en 43 pisos, será dividido verticalmente en tres secciones. La sección inferior está diseñada para ser tejida con la calle exterior y habrá una sección central empotrada. En la parte superior, el edificio contará con una columna de oficinas. Entre cada sección habrán jardines colgantes de triple altura que Foster & Partners dice que actuarán como plazas urbanas en una ciudad vertical. Así como una oferta de espacio abierto en Manhattan, los jardines contarán con cafeterías, bares y espacios para eventos. Así como estar diseñado para un nivel oro LED de sustentabilidad, se espera que 425 Park Avenue sea la primer torre de oficinas de la ciudad de Nueva York en lograr la certificación del estándar de construcción WELL. En otoño del 2013, el Grupo CBRE será la nueva sede del Corporativo Global en el centro de Los Ángeles, el cual se convirtió en el primer edificio de oficinas a nivel mundial en tener la certificación WELL Programa Piloto. Diseñado para mejorar la productividad, afinar el enfoque, aumentar la creatividad, velocidad y precisión y reducir el absentismo, este proyecto piloto incluía un objetivo de centrarse en la calidad del aire interior, iluminación, calidad del agua, agudeza visual, comodidad física, acústica y consecuencias psicológicas en el entorno de trabajo. Un proyecto certificado WELL tiene el potencial para agregar valor mensurable a la salud, el bienestar y la felicidad de los ocupantes del edificio. También puede generar un mayor ahorro y productividad, además de un significativo retorno de la inversión para el arrendatario y el propietario del edificio. Colocando a la persona en el centro del diseño, la construcción, las operaciones y las decisiones en materia de desarrollo, el estándar de construcción WELL anima a los desarrolladores, diseñadores y constructores para agregar valor significativo a los activos inmobiliarios, generar ahorros en los costos de personal y mejorar la experiencia humana, la salud y el bienestar. Las personas que trabajan en entornos certificados WELL han expresado los impactos positivos que sus oficinas WELL tienen sobre la productividad y el rendimiento. En la primera oficina certificada WELL Programa Piloto, oficinas corporativas de CBRE, los empleados respondieron con la siguiente retroalimentación que puede ver aquí. El 83% se sienten más productivos. El 100% dijo que los clientes están interesados en su nueva forma de trabajar. El 92% dijo que el nuevo espacio ha creado un efecto positivo en su salud y bienestar. El 94% dice que el nuevo espacio tiene un impacto positivo en el rendimiento de su negocio. El 93% dice que son capaces de colaborar con los demás más fácilmente. Desde el 2014, más de 154 proyectos que abarcan más de 22 millones de metros cuadrados ya han sido registrados o certificados a través de WELL. Hasta la fecha, WELL ha inscrito a 154 proyectos de construcción en 17 países. En la actualidad, otros 9 proyectos están registrados para obtener la certificación WELL en Canadá, incluyendo CBRE Vancouver, la Torre Oxford MNP en Vancouver, British Columbia y Bay Park Center en Toronto, Ontario. Pasando a la sección 3, analicemos la credencial WELL-AP y un poco más acerca de su examen. Así que, por cierto, ¿quién es un WELL-AP? El acreditado profesional WELL o la credencial WELL-AP significa el conocimiento en la salud humana y el bienestar en el entorno construido y especialización en el estándar de construcción WELL. Un WELL-AP posee los conocimientos y habilidades necesarias para apoyar el proceso de certificación WELL. Se trata de una credencial similar a un LED-AP, ya que demuestra el dominio de un profesional del sistema de calificación WELL y la capacidad para utilizarlo en los sitios del proyecto y contribuir a una comprensión profunda de los sistemas de clasificación, las intenciones y estrategias de implementación. Para convertirse en un WELL-AP, todos los candidatos deben pasar el examen WELL-AP, así que voy a hablar en detalle. ¿Se está preguntando sobre los requisitos sobre quién puede convertirse en un WELL-AP? No hay otros requisitos previos para presentar el examen WELL-AP. El único requisito para inscribirse y para tomar el examen es ser de 18 años o más de edad. Se recomienda tener experiencia con proyectos WELL, sin embargo, no es un requisito. Al igual que LED, el examen está desarrollado utilizando las mejores prácticas de desarrollo de GBCI y es diseñado para probar la aptitud del candidato para el ejercicio de las funciones de un WELL-AP. ¿Es esto adecuado para mí? Veamos. ¿Te consideras como un líder en la industria? ¿Usted se compromete a colocar la salud y el bienestar en el centro del diseño y el rendimiento de edificios? Entonces, la credencial WELL-AP puede ser adecuada para usted. Veamos a continuación cómo registrarse para el examen. El primer paso es crear una cuenta en WELL-AP. Aquí está la captura de pantalla del sitio web en línea, wellonline.wellcertified.com. No tienes que memorizar la dirección URL. Hemos incluido las direcciones URL de todos los enlaces y recursos importantes en los folletos. O usted puede buscar en la sección de comentarios para obtener vínculos actualizados. Después de abrir una cuenta que es gratis, usted recibirá un correo electrónico de bienvenida. He incluido aquí una captura del correo electrónico que Jesslyn recibió cuando se registró. Así que ahora ya sabes quién tomará el examen. Una vez que tenga una cuenta con WELL en línea, lo siguiente es registrarse para el examen. ¿Cuánto cuesta tomar el examen WELL? Hay una tarifa para el examen. También debes saber que la tarifa del examen tiene descuento para miembros USGBC, LED-APES y asociados verdes LED. En la pantalla he incluido las tarifas actuales y tarifas con descuento. GBRI, que ha realizado este curso, no está afiliado con el sistema de calificación WELL. Somos un proveedor de educación de sustentabilidad. No nos beneficiamos económicamente de las tarifas de inscripción de los exámenes. Después de registrarse para el examen, recibirá un correo electrónico de confirmación con un enlace de WELL en línea para programar su examen con Prometric. He incluido la captura de pantalla del correo electrónico recibido por Jesslyn cuando se registró para el examen. Con el enlace, usted será capaz de programar su sesión de examen en un centro Prometric cerca de usted. Las sesiones de examen están disponibles durante todo el año a través de centros de prueba Prometric en todo el mundo. Si desea localizar el centro de pruebas más cercano y ver la disponibilidad, visite Prometric.com diagonal GBCI y haga clic en Buscar. Asimismo, tenga en cuenta que su solicitud de examen caducará en un año a partir de la fecha de inscripción del examen. Más allá, usted no será capaz de programar su examen. Uno puede contactar a GBCI para solicitar una prórroga de seis meses de este periodo de un año. Una vez que programe el examen, puede confirmar, cancelar o reprogramar un examen en el sitio de Prometric. Acerca del examen El examen es similar a lo que vemos con Lead Green Associate, AP y otras credenciales. Es un examen basado en computadora y de esta manera podrá hacerlo en un centro Prometric. El examen evalúa las habilidades de los candidatos en tres niveles cognitivos. Recordar, aplicar y analizar. Uno, recordar elementos. Estos elementos evalúan la habilidad del candidato para recordar material factual que se presenta en un contexto similar a las referencias del examen. Dos, aplicación de elementos. Estos elementos proporcionan al candidato con novedosos problemas o escenarios donde el candidato puede resolver mediante el uso de principios ya conocidos o procedimientos descritos en las referencias del examen. Tres, elementos de análisis. Estos elementos evalúan la habilidad del candidato para dividir el problema en sus componentes para crear una solución. El candidato no solo debe reconocer los diferentes elementos del problema, sino que también debe evaluar las relaciones o interacciones de estos elementos. Es una prueba cronometrada y se le asignan dos horas para el examen. Esté preparado para destinar dos horas y veinte minutos para el examen. El tiempo del examen total se divide de la siguiente manera. Un tutorial opcional de diez minutos, dos horas de examen y diez minutos para una encuesta opcional. Hay 100 preguntas y echaremos un vistazo a esta parte en un momento. Como he mencionado anteriormente, el examen está basado en computadora. El idioma principal es el inglés para el examen. La pregunta y las opciones de respuesta del examen se muestran en la pantalla. La computadora graba sus respuestas y contabiliza el tiempo de su examen. Usted podrá cambiar sus respuestas, brincar preguntas y marcar preguntas para su revisión posterior. El examen tiene tanto elementos con puntaje como sin puntaje. Tenga en cuenta que todos los elementos se proporcionan de manera aleatoria durante el examen y los candidatos no son informados del estado del elemento, de modo que los candidatos deben responder a todos los temas del examen. Los candidatos recibirán los resultados en el centro de la prueba inmediatamente después de la prueba. El examen o el AP es calificado entre 125 y 200. Usted tiene que obtener 170 o más para pasar y obtener así su UEL AP. La puntuación de su examen se mostrará en la pantalla al final del examen y recibirá un informe impreso de los resultados de la prueba por parte del personal del centro. Tan pronto como haya pasado el examen o el AP, puede usar el título o el AP y o el logotipo. Al igual que la credencial de LED y la mayoría de otras credenciales, usted está obligado a adquirir educación continua para mantener su acreditación. Los WELAPES tienen dos años de ciclo de informes al igual que los LEDAPES. Bien, ahora que usted sabe lo que sucede antes y después del examen, veamos cuáles son sus pruebas. El estándar de construcción WEL y la introducción al estándar de construcción WEL son recursos útiles. El examen se basa en la experiencia de expertos líderes en el campo del diseño, la salud y el bienestar en el entorno de la construcción. Así que zambúyase un poco más profundo en lo que abarca el examen. Aquí tiene un desglose de las preguntas por concepto. ¿Recuerda los siete conceptos en los que el estándar WEL se basa? Puede ver que más allá de los siete principales conceptos, también hay una sección en proceso de certificación y sinergias. También hay 15 preguntas antes de la prueba que completan las 100 preguntas. Estas preguntas ponen a prueba al candidato para recordar información factual aprendida de la guía del estándar WEL. Ellas ponen a prueba las habilidades de los candidatos para identificar una solución para una situación o problema dado en una pregunta. Y también comprueba la capacidad de los candidatos para analizar la relación o interacción entre los diversos elementos del sistema de calificación. Antes de concluir, ¿qué recursos están disponibles para el estudio del examen WEL-AP? ¿Cómo puedo estudiar? ¿Por dónde empiezo? Etcétera, etcétera. La exposición a conceptos en torno a la salud y el bienestar en el entorno de la construcción a través de cursos de educación, voluntariado o experiencia de trabajo previo a las pruebas ayuda mucho. Puede revisar gbrionline.org diagonal WEL para ver recursos de preparación para el examen gratuitos. También puede consultar nuestros recursos para el examen que se encuentran ubicados en la plataforma USGBC. Al igual que el examen LED, el examen es de opción múltiple. Se le pedirá que elija una respuesta correcta de un grupo de varias opciones de respuestas. Para algunas de las preguntas, se le pedirá elegir varias respuestas correctas. No se preocupe. La pregunta especificará cuántas respuestas correctas debe escoger. En cuanto a recursos de estudio, puede descargar el estándar de construcción WEL, el cual lo puede descargar de forma gratuita desde el sitio web en línea. Sin embargo, leer y memorizar la totalidad del estándar no es necesario y no se recomienda, especialmente si usted no puede permitirse el lujo de perder su tiempo. Muchos de los que toman el examen tienen tiempo limitado debido a que todos nosotros estamos ocupados con un trabajo de tiempo completo, la escuela y la vida en general. Además, cada uno de nosotros aprendemos y entendemos la información de manera diferente. En GBRI, hemos desarrollado muchas opciones de preparación para exámenes basado en sus necesidades y circunstancias. Usted puede elegir una o más de una. Recuerde, la clave es saber qué hay que aprender para pasar el examen y no todo. He enumerado algunos de nuestros recursos aquí. Por favor, visite nuestra página de preparación de exámenes para obtener más información, recursos gratuitos, seminarios, etc. Aquí se enumeran los objetivos de aprendizaje. Espero que haya disfrutado de esta sesión introductoria. Esto es solo un comienzo. Este módulo fue diseñado como una guía para nuestra preparación del examen WEL-AP, así como la serie de WEL-CE. Como un profesional en el campo de la construcción, dispone de dos opciones. Opción 1. Si convertirse en un WEL-AP está en su lista, le animo a que explore nuestra preparación para el examen WEL-AP. La opción 2. Es buena si usted no está seguro acerca del examen todavía, pero aún sigue interesado en aprender acerca de las características especiales del sistema WEL. En ese caso, yo recomendaría tomar nuestra serie WEL-CE. Gracias de nuevo. Con esto concluye mi sesión y no se olvide de calificar este curso. Usted puede calificar el curso y dejar comentarios. Si tiene alguna pregunta, por favor envíenos un correo electrónico a la dirección que se muestra en la pantalla o déjenos un comentario. Gracias. 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 Gracias.